yo creo que ya este es el último de los vídeos del otoño porque ya se cayeron las últimas hojas mira todo invadido parece que hubiera habido una fiesta se cayeron ya casi todas las hojas de los árboles y están acá qué pena todos los autos invadidos acá ya están secas y estas son las últimas en color blanco y amarillo mira cómo quedó y